¡Hola! ¿Cómo están? Aquilo24 en un nuevo video. En el día de hoy regresamos a Plantas Contra Zombies para continuar probando los minijuegos pero antes quiero decir que hubo un pequeño problema. Y dicho problema es que yo ya había grabado los episodios del paquete 3 y paquete 4 de minijuegos. Pero existió la complicación de que por alguna extraña razón el audio no se grabó. Y por lo cual pues no se oye mi voz y pues no me gustó como quedaba. Intenté buscar soluciones y pues la solución más viable es que voy a rejugar los minijuegos del paquete 3 en este video y en el próximo video rejugar los minijuegos del paquete 4. Como ven ya me los pasé ya están ahí la copita pero vamos a hacerte cuenta como si eso no hubiera pasado ¿vale? Y bueno en esos minijuegos pues me tocaron cuatro plantas que son las que están aquí abajo perdí dos veces una vez en los Bob Lakes y la otra vez en el batallón infinito y me dieron creo que uno o dos logros ¿no? Recuerdo bien. Para ya sin nada más que decir vamos a jugarlos En el paquete 3 de minijuegos venía la bolera 2 viendo las estrellas y carreras de Bob Lake o no sé cómo se pronuncia eso. Vamos con el primero que a ver, este minijuego ya sabemos cómo va lo hemos jugado un par de veces. El chiste es dejar salir a los zombies para así poder hacer una mayor combinación de combos y llevarte más dinero ¿vale? Como ya se llenó mi mi stack madre no sé, la que me va dando las plantas voy a usarlas esta primer rebote y doble rebote perfecto, a ver este zombie se está acercando mucho, a ver si le da, no le da y se va en limpio ¿no? Bueno, un rebote viene bien. En el video que no se grabó bien logré hacer, no recuerdo la cantidad por estar hablando y casi se me va el zombie logré hacer una cantidad de rebotes que me dio dos dos monedas de oro y vamos a ver si podemos alcanzar esa hazaña otra vez ok, vienen zombies muy dispersos, eso no me gusta porque no puede hacer bien los rebotes lo voy a petar para quitarme los problemas a ver mira, si se va para arriba yo creo que le puede dar a ese zombie que viene solito a ver, a ver y pues no, no le dio, y no le dio a nadie a ver este, perfecto fuera, si baja le pega al de abajo ¿no? bueno, si baja le pega al de abajo que retórico ¿no? vale, estamos peligrosamente cerca de la primera horta peligrosamente cerca de perder es que de verdad me duermo a veces pensando como voy a hacer los rebotes y cuando veo los zombies ya están a punto de pisar a ver, si este va para abajo se va para arriba, si este va para abajo vale, vale, vale si este va para abajo y vale, vale, vale le hicimos uno de tres vale, primera bandera voy a dejar que se acerque tantito porque no, no causa problemas me lo quito de un, de un bolazo ¿verdad? vale, una, dos, tres no llega más a ver los garrocheros ojo, ojo, ojo estuvo muy cerca de darme dos de oro a ver si va para arriba tiene que ir para arriba, vale dos, tres, cuatro uy, hijo de su madre es que realmente es muy complicado que te de dos de oro y lo logré en el video que se grabó mal a ver, este va a tener que ir para abajo y si va para abajo rebota por ahí y pasa entre medio de todos claro que sí ya vienen más zombies esto me gusta porque amplía la posibilidad de rebotes a ver, vale que vergüenza no le dio a nadie esa no es a ver, lo voy a petar porque estoy en problemas dos bailarines, ojo que con sus bailarines puedo armar aquí un combo espectacular a ver uno, dos tres, cuatro, cinco ¡seis! se me mete a la cocina ¡ay! 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 ¡uf! lo logré, lo logré me dio dos de oro no sé cómo lo hice pero se logró a ver, a ver, a ver a ver vale ahí está, dos de oro ¿qué? solo me dio una ¡uy! me la estoy jugando bastante tranquilidad que se nos complica la cosa pues porque quiero porque si no quisiera lanzo una de estas grandotas y mira ¡prrrr! ¡catelas! la verdad este es un buen minijuego para ganar dinerito y para perder también casi pierdo, casi pierdo la podadora pero estuvo cerca vete para arriba dos tres cuatro estoy empezando a creer que lo de las dos de oro me lo me lo imaginé a ver aquí se acerca mucho, vale ¿puedo hacer algo? no puedo hacer nada me despisto me despisto ¡ay! tenía que hacerlo porque si no perdía vale segunda horda salgan pequeños zombies salgan ustedes salgan que los espera una meganuez aquí a ver me voy a la primera dos tres cuatro me despiste soy baboso me dormí quería contar para ver cuántos zombies arrollaba pues salió mal a ver ahí puede ir bien dos tres cuatro cinco seis no me da dos de oro bueno los de la puerta se mueren si les pega de rebote porque si les pega de frente le hace daño a la puerta uy uy estuvo un paso un pasito más y se llevaba la podadora y de arriba vienen dos de la puerta y los voy a tener que arrollar porque no viene ni una explosiva ni modo voy a ver los de la garroche cuidado porque esos avanzan y avanzan como van corriendo pues llegan a ver otros voy a perder otra ¡fue, fue, 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 fue vale, otros dos bailarines me gusta, me gusta ojo con ese que pierdo ¿pierdo? me estoy quedando sin sin nueces poderosas, eh otros bailarines me viene bien a ver si viene el mega rebote el mega rebote el mega rebote el mega rebote y si logro hacer que rebote bastante me darán diamantes a ver, hago eso ahí hago eso ahí hago eso ahí ¿cuántos? ala, ala ¿cuánto oro? ¿cuánto oro? dinero, dinero estoy perdiendo help me una meganuez no 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 ¿qué le cuesta salir a una meganuez? vale, cacahuates vale, cacahuates una explosiva y así es como en un momento me quedo sin podadoras mira la de zombies que viene ahí juntitos increíble increíble la cantidad de cosas que perdí ahorita estoy desprotegido todo por la ambición moraleja no sean ambiciosos y aguanta que todavía ya puedo perder porque la de zombies que viene ahí es increíble pero cuántos zombies vienen ahí todos vienen ahí formaditos en fila nomás queda uno fuera a dormir y balaiza primer minijuego hecho ahora vamos con viendo las estrellas vale, este es el equipo que voy a usar llena los espacios marcados con fruestrellas aquí el truquito está en conseguir muchos girasoles y con eso el arma cuatro hordas la verdad es que este juego lo siento muy sencillo al principio después se complica tantito pero bueno el truco está en colocar bastantes girasoles y con eso se arma y este por aquí primera fruestrella vamos tengo un problema porque me apendejé bastante sí me apendejé confirmamos confirmamos le ponemos este aquí y este aquí para que atagues atrás otra fruestrella el truco de las fruestrellas es tener muchas quitamos este que nos sirvió un ratito y ahora ya no no pero por qué no disparan por qué no disparan por qué no disparan ya se comen la fruestrella que están haciendo ay dios mío ay dios mío cuidado con los caracones porque costó reventar otra fruestrella por acá y ya estamos a cinco de terminar mira como van las estrellas por aquí por allá es que ahora si el caracón da vergüenza fuera cuidado con ese buey no ya no olvídenlo creo que tengo más girasoles que fruestrellas y bueno hasta queda una fruestrella más la primera horda y ya tenemos la última fruestrella preparados listos así de sencillo está el minijuego segundo minijuego terminado la verdad que ese minijuego es un poco decepcionante no sé estaría bien que durara las cuatro hordas y tuvieras que terminar el minijuego con todas las fruestrellas protegidas vamos con el siguiente bobsleigh ese fue el equipo que seleccioné y mucho juego en este minijuego porque parece ser sencillo pero se te complica ya me paso ese tarda mucho en empezar pero cuando empieza porque se complica un huevo son cuatro hordas que eso ya es un chingo y encima vienen máquinas de estas de hielo no sé cómo llamarlas lo importante es quitarse esas máquinas al principio primer rabo de gato ahí vale bien ahora vienen estos güeyes que cuidado no puede ser que van a pasar y van a pasar mi modo mi modo mi modo a ver como esa cosa va a pasar pues le pongo la pincho hierba ahí que se le ponchan las llantas vienen más bobsleigh no me gusta pero bueno ya son dos rabos de gato más lanzaguisantes yo creo que sí se los quitan para complicarlo un poquito más voy a tratar de dejar los caminos de hielo tal como están y cuando me vea muy apurado pues voy a usar el jalapeño porque es mi única línea de defensa y pues claro que al usar el jalapeño va a quitar los caminos de nieve pero bueno y ya está protegido tenemos lanzaguisantes en todas las filas solamente que si viene alguien por el agua se me puede complicar bastante y voy a poner más girasoles porque requiero muchos rabos de gato cuatro rabos de gato y con eso vamos perfectos a ver si se pueden romper esa máquina ellos solos vale perfecto perfecto se los quitan solos y ojo que ya está el primer problema porque viene una máquina y los rabos de gato están concentrados en otros en otros asuntos como no la van a romper a tiempo le pongo una pincho hierba y protegidos y otro rabo de gato y haber cuidado con esa máquina que ya está poniendo por ahí su nieve y esto por acá para prevenir para proteger nuestra defensa voy a poner las cascaras rabias ahí y otro rabo de gato ¿por qué no? segundo orden y la verdad que me está pareciendo muy sencillo y claramente voy a poner más rabo de gato y a ver que viene una máquina que al parecer va a llegar a la pincho hierba no, ni eso yo pensé que llegaba ahí viene Bob Lakes cuidado que aquí se puede complicar tantito y otro rabo de gato y ya está perfecto y ahora si la máquina llegó hasta la pincho hierba ¿eh? así y como me sobran bastantes soles pues voy a poner lanzaguisantes y yo creo que ya el juego está pasado no creo que dé más complicación y aprovechando que estamos en un momento de tranquilidad pues quiero agradecerles por todo el apoyo que le están dando al canal realmente hace poco llegamos a los 50 suscriptores justo estoy editando un video y grabando el agradecimiento y cuando voy a tomar una captura de pantalla para ver cuántos suscriptores hay y enseñarles que habíamos llegado a 50 me llevo la sorpresa ¿qué hora son? 123 suscriptores si me quedé como que muy what the fuck y es que mi plan era hacer como lo que sea una especie de especial al llegar a los 24 suscriptores llegamos se me pasó el tiempo lo superamos y pues ya no pude eso y después mi plan era hacer uno a los 50 suscriptores llegamos lo hice pero es así como lo hice llegamos a 100 y mi plan era hacer otro video de agradecimiento por los 100 suscriptores y es que ya estamos en los 100 suscriptores es que ni siquiera me dio tiempo a reaccionar pero si muchas gracias por todo el apoyo por los likes por los comentarios de verdad mil gracias y la verdad es que estamos empezando el 2023 bien cabrón sin ella y sin un blonde pero bien cabrón corríjanme si estoy mal pero creo que por la piscina no hubo ningún zombie o si no lo sé pero la partida está por acabar y ya este nivel pues está pasado no sé si después de pasar los minitugos la primera vez se vuelven más fáciles o qué pero es que al menos aquí los bucklakes vienen de un carrito en un carrito y cuando perdí venían dos carritos juntos inclusive en la partida que tuve que hacer para ganar tuve que quitar los caminos de nieve porque no podía y ahorita mira ahí están los caminos de nieve vienen bucklakes vienen máquinas y me los estoy quitando fácil ya está último orden y por fin veo zombies por la piscina ojo eh ojo que ahora si los zombies están avanzando mucho pero no creo que se coma ninguna planta y ya estamos junto de ganar últimos dos zombies y fuera ya está pasado pues la verdad es que estos minijuegos también estuvieron sencillos yo le estaba dando una calificación a los paquetes decía que el primer paquete era mejor que el segundo pero ahora con el tercer paquete pues yo diría que queda igual primero los primeros tres me gustaron más en segundo lugar el tercer paquete y en tercer lugar el cuarto paquete no el segundo paquete el día de mañana haremos el cuarto paquete que como ven ya están pasados pero vamos a rejugarlos esta vez no meto con ninguna planta ningún logro ninguna gema muy triste pero que se le puede hacer así que nada yo me despido soy 24 y hasta luego